Fuelos directos o con escala, los paquetes de turismo vacuna van alrededor de los 2.000 a 4.500 dólares para poder viajar hacia Estados Unidos, un precio que han decidido pagar más de 30.000 peruanos en lo que va del mes de abril. Vale la pena y no es que acá solo viaje el que pueda, están viajando personas haciendo un gran esfuerzo porque lamentablemente si tú te pones a pensar, hagamos un cálculo medio de 2.000 dólares, un viaje, ir y vuelta si tú te pones a pensar un balón de oxígeno aquí te cuesta 5.000 o 6.000 soles y rellenar ese balón de oxígeno te cuesta más o menos 1.800 soles y si tienes la mala suerte de caer en una clínica tú o alguno de tus familiares la clínica no te va a bajar de 200.000 soles. Para Ricardo Acosta, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje la elección del peruano por salir a vacunarse al exterior no es por saltarse la cola es porque haciendo cálculos económicos, un tratamiento en casa con médico a domicilio medicinas, enfermera particular y balones de oxígeno superaría el costo de los 10.000 soles llamamos a dos centros de distribución de oxígeno medicinal y estos fueron sus precios actuales Hola, buenos días, una consulta, quería saber cuál es el precio del balón de oxígeno recargado para cargar, 550 550 y vendes balón de oxígeno el balón es de los 1021 ya, totalmente nuevo tiene 3.000 peces y oxígeno totalmente lleno y el kit, el manómetro es japonés viene con su vaso y la tanga todo te lo estoy dejando 2450 ¿2.450? ¿de cuánto es? ¿de 10 metros cúbicos? 10 metros cúbicos también, 2021 el balón el oxígeno se te va a acabar, si tú usas 12 horas se te va a acabar en 12 horas ya 3 horas se te va a quedando para los médicos especialistas en tratamiento con oxigenoterapia en casa un paciente podría usar dos o tres balones de 10 metros cúbicos diarios si su saturación es menor a 93 a eso le sumaríamos la atención médica entre 7 a 10 días para un paciente moderado mientras que para un paciente grave va alrededor de los 20 días lo que alcanzaría para la compra de 3 balones de oxígeno por 7.350 soles y en 20 días 49.000 soles 7.500 por día que es lo que nos cobra la clínica cuando está en UCI cuando está hospitalizado que fue del 5 de marzo al 28 de marzo el costo era de 5.000 soles por día hemos estado tratando de aguantar pero ya hemos tenido que empezar a vender hemos vendido la camioneta hemos utilizado tarjetas de crédito hay personas que no se han apoyado personas con unicorriente que no se han apoyado con préstamos eso que no sumamos gastos de médico a domicilio que fluctúan entre los 400 a 500 soles por visita además del costo de medicamentos que sobrepasan una enorme lista de más de 1.500 soles y servicio de enfermería desde 100 soles por visita una consulta quería saber cuál es el precio por atención médica a un paciente diagnosticado con COVID buen día sí, el costo es 400 soles por día doctor o qué comprende sí, por día la evaluación clínica y eso sin contar que un paciente COVID es atendido en una clínica privada donde ya conocemos que los gastos superan muchas veces el medio millón de soles por ello el denominado turismo vacuna se ha incrementado en el país para Acosta algunos peruanos apuestan en la vacuna de una sola dosis la de Johnson & Johnson para evitar más gastos de esta día han incrementado terriblemente si quieres un ejemplo yo hice una reserva para mi esposa y la tarifa me dio 4.500 dólares en clase económica automáticamente hice otra reserva en otra línea aérea y me bajó a 1.200 dólares la diferencia entre una y otra es que una tiene un vuelo y la otra tiene 3 vuelos diarios si por motivos de trabajo usted no puede permanecer por más de 15 días de viaje pues tendrá que retornar nuevamente al estado que usted haya elegido gastando un total de 2.000 dólares aproximadamente un precio que se asemeja al de la compra de un balón de oxígeno y 4 veces su recarga según migraciones cada día salen 1.000 peruanos rumbo a tierra prometida de las vacunas Estados Unidos y es que en Perú con un proceso de vacunación lento que solo ha logrado vacunar a 2 millones de peruanos la larga espera impacienta y uno agarra maletas y viaja antes de caer en la forma más grave de la COVID-19 La verdad es que si termina siendo mucho más económico y definitivamente es la razón por la que muchos peruanos deciden hacer este viaje pero para que ustedes tengan un testimonio de primera mano vamos a comunicarnos con el señor Mauricio Morón quien viajó hasta Houston junto a su hijo para precisamente ser inoculado él nos va a contar todos los detalles de lo que tuvo que hacer y sobre todo cuánto tuvo que gastar el día claro es importantísimo ¿qué tal Mauricio? Buenas noches Buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué tal Mauricio? Mucho gusto Mauricio cuéntanos hoy ya te pusiste la primera dosis ¿cómo fue? ¿cuánto te ha costado llegar a Houston con tu hijo? Mira ya nos pusimos la primera dosis viajamos desde Lima ya con la cita para el día de mañana fuimos a Cibes Pharmacy la cambiamos inmediatamente en 20 minutos estuvimos vacunados sin ningún problema los dos sin ningún problema es más con un bono para descuentos en Cibes sin ningún problema o sea en 20 minutos de vacunas acá sin ningún problema sin cita sin nada ¿y el precio? se te olvidaba ¿el precio? la vacuna es gratis la vacuna es gratis los pasajes concedimos pasajes más o menos económicos estamos viajando dos veces para cada para cada dosis porque la salía más económico dos vuelos que la vacuna en total habrá sido unos cuatro mil cinco mil dólares por los dos para los dos viajes ¿y esto solamente esto solamente en pasajes o esto incluye también la estadía? incluyendo la estadía de una semana para cada dosis cinco mil dólares por los dos entonces más o menos el pasaje con la estadía bueno habría que agregarle las comidas que más o menos calculan ustedes al final ¿en cuánto les saldría para que todos los peruanos hagan su cálculo y sepan cuánto les costaría viajar? tres mil cuatro mil cada uno tres mil dólares cada uno aproximadamente depende ahorrando si se puede salir tres mil hasta menos quizás claro quisiéramos saber también qué vacunas se han puesto la Johnson que es una sola dosis o tal vez otra que tengan que viajar en dos oportunidades la Pfizer porque son dos dosis y como te digo vamos a viajar dos veces pero ese es el costo es el total por los dos viajes ah ok son aproximadamente tres mil dólares por cada uno pero haciendo los dos viajes eso es importante recalcarlo para que la gente pueda hacerse una idea de cuánto es lo que va a costar ustedes me indicaron que ya se pusieron la vacuna ¿cómo se sienten después de la vacuna? porque también hay efectos secundarios no sin ningún problema ningún problema absolutamente nada ni un solo problema qué bien y ustedes como padre e hijo en qué momento deciden ¿sabes? nos vamos a Estados Unidos vamos a invertir este dinero porque aquí en Perú se está demorando demasiado y más vale ser precavido ¿cuándo lo cuando decidieron que los privados no podrían importar vacunas? ahí vimos que la cosa estaba muy complicada mi hijo tiene 23 años a fin de año voy a ser uno de los últimos sin ser vacunado yo me pongo a preguntar ¿cuánto vale la vida de mi hijo? ¿cuánto voy a gastar en la vacuna? es fácil tomar la decisión claro ¿y hay otros miembros de su familia que también vayan a viajar hacia los Estados Unidos? les comento una anécdota viajamos con un primo de 40 años sacamos los pasajes hace un mes él contrajo el virus hace dos semanas dos semanas obviamente no pudo viajar y ni les cuento cuánto ha gastado por curarse en la clínica en Perú por 15 días no pudo viajar acá me imagino precisamente hablábamos de eso del costo de simplemente acceder a un balón de oxígeno por ello les pregunto ¿hay más miembros de su familia que vayan a viajar? quizás algunos que presenten enfermedades preexistentes y que tengan aún más la necesidad de ir a pesar de que los precios de los pasajes ahorita están un poquito ya más altos no lo sabemos realmente yo le pasé la voz a mi entorno muy cercano para ver que si querían pero todo el mundo creo que ya sabe que puede viajar a Estados Unidos a vacunarse ya no solamente a Houston sino a a mismo Florida que es mucho más simple nosotros aprovechamos el viaje la vacuna la prioridad es la vacuna sinceramente la prioridad es la vacuna y conocer Houston vamos a estar siete días en Houston y después conocer Dallas vamos a estar seis días en Dallas para la segunda Dolce hacer las dos cosas pero prioritariamente la vacuna sin duda es un buen plan y lo que dice usted la vacuna como prioridad ahora ¿le han pedido algún tipo de documento mostrar que reside que está alquilando ninguno solo un documento de identidad para balear el nombre nada más es más pidieron ni siquiera pasaporte yo con mi brevete peruano porque si lo tenía pero tenía más a la mano el pasaporte el brevete y con eso suficiente para tomar los datos básicamente comentaban que habían pedido cita teníamos cita para mañana pero hoy día estábamos cerca de la farmacia donde nos iban a vacunar preguntamos si la podían adelantar para hoy día que sin ningún problema y en 20 minutos ya estábamos los dos vacunados bien Mauricio muchísimas gracias gracias a tu hijo también por conectarse con nosotros importante información para los peruanos que ahorita están viajando por miles diarios para que sepan qué es lo que pueden hacer una preguntita nada más de cierre ustedes averiguaron las ciudades me imagino las que pueden acceder gratuitamente y sin documentos ¿tienen idea de qué otras pueden ser opciones para que lleguen los peruanos? este sí cuando nosotros averiguamos que fue hace un mes aproximadamente eran tres estados que eran Texas Texas era el más asequible porque los otros eran unos estados del centro que no suelen hacer muchos viajes pero ahora que ya ahora que ya estamos acá y si ya se ha liberado para Florida también sin ningún problema también tengo conocidos que sí se han llegado a vacunar en Florida muchísimas gracias por esta valiosa información y felicitaciones por haber recibido la primera vacuna que sin duda es la primera dosis es una tranquilidad que uno recibe para uno mismo y también para su familia y si se lo pueden permitir ¿por qué no? porque no es saltarse la cola así es también es pensar en lo que vas a gastar y pensar en la salud de los otros por supuesto yo te quiero hacer una pregunta personal ¿cuánto te gastaste tú cuando te fuiste a vacunar a Estados Unidos? que fue hace un mes más o menos ¿cuánto aproximadamente? ¿mil? me encantaría respondértelo Eli pero eso no se responde no pero para tener una referencia tenemos un buscador que yo se los recomiendo personalmente es un buscador que yo uso mucho y que tiene te muestra los mejores precios y créanme que van a encontrar ofertas se llama Expedia lo tenemos aquí en esta pantalla y aquí vamos a empezar a buscar como en tiempo real a ver si salimos de Lima y nos vamos a Houston 17 de mayo que sería la próxima semana regresando el 24 quedándote una semana ¿cuánto nos saldría el precio? y ¿qué te ofrecen? ahora esto tengo entendido que son claro estos son los vuelos de menos horas son directos no estoy segura si el precio está no sé si han colocado precio en soles o en dólares ok está colocado en dólares ida y vuelta ahora puedes acceder y también puedes poner ahí una opción que te da los precios ahí tenemos el precio más alto y podemos optar por el precio más bajo ahí arriba no sé si pueden poner el precio más bajo ahí está a ver estos tienen más horas de vuelo tienes que hacer escala o sea salen 10 horas y 40 minutos con una parada que realmente tampoco es mucho y para algunas personas también es la posibilidad de estirar las piernas yo a veces prefiero elegir con escala disculpa Ale si te pregunté y fue una infidencia lo lamento pero solamente te lo preguntaba porque mucha gente dice que el precio se ha triplicado respecto al mes pasado es que efectivamente se han triplicado muchísimo se han triplicado pero han subido mucho más han subido mucho más para viajar a Florida para viajar a Miami para viajar a Orlando y como te comenté yo antes en esto en este estado sobre todo en Miami no solamente los precios de los vuelos sino también los precios de las comidas los precios de los hoteles están estratosféricamente altos pero hay que elegir bien es una buena estrategia de Estados Unidos para impulsar el turismo que tan afectado se había visto durante esta pandemia ya hacemos una pequeña